... Directo a Venezuela a decirle bienvenida a la señora Rebeca de Carrasco. Su hijo Juan Manuel fue víctima de una brutal agresión en su momento por parte de integrantes del régimen. Él mismo en su momento lo dijo aquí con nosotros y la señora de Carrasco está en marcha en una campaña... ...en la que por supuesto ella no ha vacilado en exponerse, en asumir una cantidad de riesgos... ...para que se haga justicia. Bienvenida señora, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias. Sé que ayer incluso anduvo en circunstancias muy difíciles en Valencia donde hubo mucha represión, ¿verdad? Uf, muy fuerte. Nosotros salimos a marchar ayer, todos muy contentos, es la única arma que nosotros llevábamos... ...por lo menos el grupo que yo llevaba y cada quien todos llevábamos, eran banderas, pitos, máscaras. Yo iba con mi grupo de víctimas contra la represión y no pudimos arrancar la marcha... ...porque enseguida nos recibieron a bombas lacrimógenas, ahí nos respetaron que había muchas personas mayores. ...fue brutal, brutal, brutal la remetida que tuvieron contra nosotros. Todavía se dispersa la marcha y se replegaron por todas las avenidas a perseguir a todo el que tenía una bandera o una gorra o un pito. Señora, ¿qué ha ocurrido en el proceso para que se haga justicia con lo que le hicieron a su hijo? Bueno, estamos en la luz de que se haga justicia, porque ahí la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, que ella sigue insistiendo que lo de mi hijo es mentira, pero yo ahorita tengo las pruebas en mis manos y en su momento las voy a sacar. Ella nombró a tres funcionarios, uno por autor intelectual del hecho y otros dos por encubrir. Pero esas personas no son los que agredieron a mi hijo. Esos son unos soldados de bajo rango que están, uno creo que es de la cocina, el otro es un enfermero y el otro no sé qué es lo que es. Pero ellos no están en el expediente de las personas que arrestaron y agredieron a mi hijo. Y eso es lo que estamos buscando, que se haga justicia y que las personas que realmente detuvieron y torturaron tan cruel y brutalmente a mi hijo sean puestas a la orden de la justicia. ¿Podría compartir algún detalle de las pruebas que dice tiene en la mano? Tengo las pruebas de la violación a la que fue sometido mi hijo. No puedo decir exactamente que haya sido con un fusil, porque no tiene un fusil, unos ojos en la espalda, ¿cierto? Pero sí hubo violación. Tengo las pruebas del hospital de aquí de Medicina Forense y tengo también las pruebas del médico forense, del laboratorio ese increíble que tiene en la Fiscalía General de la República, que se trasladó aquí a Varencia, siete días después de los hechos, cuando por intervención del consulado español fue que mi hijo fue trasladado a una clínica para que le hicieran las curas, porque le habían negado el derecho a la salud. Y vino ese médico forense de la Fiscalía General y lo examinó. Y la prueba sale positiva, siete días después del hecho. ¿Cómo está él hoy psicológicamente? Bueno, él ahorita está bajo tratamiento psicológico. ¿Ok? Porque él de repente, o sea, de repente está bien, está normal, un muchacho de 21 años, pero si se encuentra solo, entonces está deprimido, tiene pesadillas, no duerme, él no duerme bien. Y bueno, en la lucha estamos, y viéndolo con el psicólogo, esperando que se haga el juicio, que le liberen los cargos y que poderlos sacar por lo menos un par de meses a que esté con su familia, por parte de su papá y en España. Señora, nuestro respeto y nuestro agradecimiento por acompañarnos, le deseamos lo mejor. Amén. Muchísimas gracias. Me acompaña aquí en los estudios nuestro colega Edgar Quijano. Señor, buenas noches, bienvenido. Pedro, buenas noches, solamente. Quiero compartir algo de lo que dijo en estas últimas horas María Corina Machado y lo comentamos. Aquí está. Y vengo aquí como mamá, como diputada, pero sobre todo como ciudadana, a rendirle un tributo a una generación de venezolanos que no han crecido en democracia, pero que tienen sus ideales profundamente arraigados y que hoy representan la mayor orgullo y admiración para Venezuela y el mundo. Esta generación de venezolanos que hoy nos convoca con dos grandes llamados, independencia y unidad. No afloja ni abajo del agua María Corina y en este momento sigue siendo la voz tal vez más poderosa en términos de lo que es la oposición sin tomar en cuenta a alguien a quien han silenciado como Leopoldo López, ¿no? Bueno, lo que no cabe duda, Pedro, en este momento es que la profesión más difícil de ejercer en Venezuela es la de ser ciudadano. Sin embargo, cuando uno escucha las declaraciones maracorinas se da cuenta que hay un elemento que por primera vez entra en las reglas del juego de lo que ha sido la postura maracorina, que es la unidad. Y aquellos que hemos venido de cerca, el tratamiento y la situación en el caso venezolano es lo que siempre hemos dicho. O sea, haber descalificado a la MUT no tenía ningún sentido en un momento en que del lado del gobierno no existe ningún tipo de escrúpulos para justamente atacar a la población civil completamente desarmada, como el caso de la señora Carrasco, sus hijos o el resto de la población que ha sido víctima. No solamente en este caso del Estado terrorista que ejerce Nicolás Maduro en presencia. Es que al día de ayer, Pedro, 61 funcionarios policiales han muerto en Venezuela. ¿Eso qué quiere decir? Que el AMPA supera justamente al control del Estado de toda situación de regulación normal de una sociedad. Edgar me decía una cosa hace un instante que le voy a pedir que comparta en unos minutos, pero primero el personaje que llevó al comentario que me hacía Edgar, Nicolás Maduro, en un planteo un tanto insólito. Aunque la palabra insólito con el señor Maduro ya está un poquito difícil usarla. Llegará el momento en que yo diga muchas verdades. Las voy a decir, no me las voy a callar, que el pueblo sepa que las voy a decir para que se caigan máscaras que ahora están tratando de confundir al pueblo y de animar a los factores de la ultraderecha con sus conductas sinuosas, vacilantes, acusándome a mí que soy un nuevo Stalin, que Stalin, que Stalin, yo lo que soy es el hijo de Chávez y estoy combatiendo y trabajando. Yo pensé que era el hijo del viejo Maduro. En el caso de Nicolás, en primer lugar, que ni siquiera se ha leído Stalin, o sea, que ni siquiera podría molestarse por el hecho de que lo comparen con Stalin. Primero tienen que informarse quién es Stalin, en primer lugar. En segundo lugar, en el caso de Maduro, no acaba la menor duda que es la mejor persona que puede ejemplificar lo que los castros desde La Habana quieren en el caso venezolano. Por una razón muy sencilla, Maduro hasta hace poco, tiene apenas un año desgobernando el país y se declaraba patria, socialismo o muerte, o sea, era un socialista radical. Hace pocos días, ante la situación del cambio de giro que tiene este gobierno en el modelo económico, ahora pareciera que es un socialista neoliberal. O sea, no entendemos como una economía neoliberal, no entendemos realmente el rumbo de la economía venezolana, no entendemos qué es lo que está pasando, incluso su compañero de armas, que en este caso ha sido Estado Cabello, para criticar la postura de Giordani, dice que si él se tuviera que ir del gobierno, se fuera en silencio. Y él dice hoy en día que va a decir muchas verdades, o sea, que ellos realmente le están ocultando, como le han ocultado al país desde incluso la muerte de Chávez hasta el momento, toda la verdad de lo que está ocurriendo en Venezuela, y eso es lo que tiene este país en la tragedia en la cual estamos inmersos todos los venezolanos. Me quedan instantes para el segmento. ¿Murió el diálogo o está en coma? Bueno, diálogo nunca ha habido. Ha habido intentos de negociación que obviamente, por el lado sincero de la oposición, tratando de buscar una salida, porque gente realmente que conoce de la política, lo vimos con el primer intento de diálogo que hubo, que una dirigencia política que tiene un sentido de dirección hacia adelante. Del lado gobierno, lo que estamos observando simplemente es que seguimos un camino de despeñadero, que realmente no podemos medir las consecuencias de lo que va a ocurrir en Venezuela. Un gusto tenerte aquí. Gracias, Pedro. Muy amable. Para cerrar este segmento, una imagen alucinante de otro personaje alucinante latinoamericano, que es el titular del gobierno boliviano, Evo Morales. ¿Qué idea se le ocurrió ahora? Miren el reloj. ¿Qué idea se le ocurrió? Este es un edificio oficial del parlamento. Dice que debe funcionar al revés, porque el reloj normal mueve sus agujas de izquierda a derecha. Él quiere que se muevan de derecha a izquierda, y por eso el reloj del Palacio Legislativo de Bolivia gira al revés. Hasta la que viene. Levantamos campamento. ¡Gracias! ¡Gracias!